¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Yo diría que estamos listos Ya lo tengo hasta limpiadito Lo tengo ya todo listo Está listo Completo El cubre ya ustedes saben Ahora estamos listos Les doy un update De cómo va todo O sea como de lejos Yo saliendo A ver el portón primero ¡Hola! La voz Una 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 Se va por las depresiones, abandonas, rapido y amor Me extraño esos días ¿Dónde estamos ahí? ¿Dónde estamos ahí? ¿Está montando en las piernas? ¡Venga la boca! 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 ¿Emanueve cuánto? Oh yes sir Sir You're riding out ¿Vaya sir? ¿Qué le quieren poner? ¿No? No, no 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 ¡No! ¿Todo el hatero en 20? ¿Qué el hatero en 20? ¿Chilland? ¿Qué tal de vosotros? ¿Todo no? ¡No, si! No, son facas ¡No tie s... No tiene conséquence Y oh Rick ¿No te digo algo? ¡Soy algo por el vlog! ¿Ya ganado de los hatero poroderos? ¿Por mosquitos? A ver gracias Estoy bien Joder Cuando el repelente cae salimos a suerte hasta la nacka a la pinga oh, ya lo habí eso es para agua. No sé como esta ¿Está seco? ¿Está bien? ¿Está seco? Esto ¡Oh, miren! ¡Pasar! ¡No miento! ¡Rica, rica, 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 rica! ¿Tú sabes que agítalo? ¿Tú sabes agítalo? ¿Tú sabes agítalo? ¡He riding! ¡Ese es palo! ¡Jajaja! ¡Vale, let's go! ¡A la tajeta de Johnny! ¡Johnny es a palo! ¡Sí, señor! ¡Era! ¡We're riding out like 30, right? ¡No es a vida! ¡Qué carabé, qué carabé! ¡Las maduras! ¡Doña Hata! Un pandejo que el capitón adicto lo que tu quieras medir Y viene a borrachar con el grill del tobillo Un cigarrillo y dos kilos no me los coges cabroncillo Desclevo a su talón, parras te de encima ve y remata My money, la m... Noticia en la mañana se peco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!